Hola, bienvenidos a Entre Palabras y bueno pues hoy os traigo el wrap-up de junio y agosto La verdad es que como veis llevo bastantes meses, bueno un mes yo creo, ¿no? Como que sin subir el vídeo básicamente y bueno pues es que he leído poco la verdad es que este verano y bueno pues entre unas cosas y otras decidí ya empezar el septiembre y juntar los dos wrap-up Pero bueno, este mes ya vendré con las pilas cargadas a tope de vídeos nuevos Si queréis algún vídeo en especial que haga, etc, etc, un tag, lo que sea, me lo podéis dejar en comentarios y bueno pues lo haré encantada Uno de los libros de ellos en julio ha sido Valeria en el espejo por Elizabeth Benavent que bueno básicamente es la segunda parte creo, si es la segunda parte de los zapatos de Valeria y bueno pues básicamente no puedo contar gran cosa porque bueno pues la continuación Simplemente decir que estos libros me tienen totalmente enganchada O sea es que son un vicio completamente, me gustan muchísimo las cuatro, bueno La protagonista y sus amigas pero bueno que al final terminan siendo todas un poco protagonistas, ¿no? Y no sé es que adoro sus vidas, todo a mí, es que me encanta Que bueno que también he leído el tercer libro que luego saldrá Y ya creo que solo me queda el cuarto que lo tengo ahí Así que bueno pues seguramente que en el mes de septiembre caiga ese libro de fijo Porque ya os digo que tengo bastantes ganas de continuar con la saga porque me está gustando bastante Y bueno pues nos cuenta la historia de nuestra protagonista que se llama Claire Y bueno va a ir a una discoteca creo que sí, vamos a una discoteca de Nueva York con su mejor amigo Simon Y de repente ahí va a empezar a ver como cosas muy raras Tatuajes, cosas de esas Y bueno básicamente va a empezar ahí toda la historia un poco de los cazadores de sombras La verdad es que tenía miedo, no sé, no lo voy a negar Tenía miedo de que este libro, pues no sé, que no me gustara No sé porque como es un libro que todo el mundo lo ha leído, le ha gustado, le parece una maravilla Etcétera, etcétera, yo digo no sé si a mí de verdad me va a convencer Decir que me ha gustado bastante A lo mejor yo creo que no como a todo el mundo Puede ser, bueno también es el primer libro Entonces yo tampoco estoy ahí en plan fan total de cazadores de sombras Pero sí decir que me ha mantenido bastante, bastante enganchada la novela De hecho sí, pesa el libro como un demonio, mejor dicho La verdad es que ya ha empezado la segunda parte Que saldrá supongo en el wrap de septiembre Y bueno, pues también, bueno yo un poco la verdad Pero también me está gustando Así que bueno, pues ya os iré contando Porque tengo el tercero, el cuarto y el quinto Creo que son de la saga de cazadores de sombras normales Creo que son siete, me suena O sea que, y el segundo no lo tengo Me lo estoy leyendo ahora en el moneybook Pero vamos, que estoy bastante enganchadita Me está ambiciando mucho Y ya os iré contando Porque el primero dicen que es como el más aburrido Porque al fin y al cabo es un poco introductorio al mundo Que encima el mundo Se acaba de caer un señor en medio de la calle con un scooter Pero se ha metido una leche el chaval Pobre chaval Es que va con los patientes rollo eléctricos de estos Y es que se ha caído como encima en todo el medio de la calzada Y va por la carretera Y se ha caído en toda la calzada Hay un conductor que me está preguntando qué tal Bueno, seguimos No sé por dónde iba ya Bueno, eso, que me está gustando Y que tengo ganas de continuar Bueno, que estoy continuando con la saga Así que próximamente os hablaré de ella El siguiente libro Que bueno, lo tengo en ebook Y me ha parecido mucho sacarlo La verdad Es la joya por... No sé cómo se llama También podría sacar el teléfono móvil La verdad Bueno, a ver Ya encontré el móvil Que también le tenía disperso por ahí Y bueno, este es el libro Que es la joya por Amy Wayne Ni idea, la verdad Este libro me lo recomendó Mi amiga Que bueno, que os dejaré también el blog En la cajita de descripción Y la reseña que hice mi amiga Por si alguna le interesa Y es un poco rollo La... Uy Es un poco rollo la selección Pero... Sin ser la selección, ¿vale? El caso es que Nuestra protagonista Que no me acuerdo su nombre La verdad Violet Sí, creo que se llama Violet Vive en un mundo que está Como... Bueno, como la selección Como dividido por niveles Eso que se parece Y ella es Creo que la del pantano Una cosa así Que bueno, es la clase más baja Y... La realeza no puede tener hijos ¿Vale? Eh... Es decir, ellos no pueden tener los hijos Pues como... Como las del pantano ¿Vale? Entonces, para... Que la realeza siga existiendo Y se pueda seguir reproduciendo Tienen... Hacen una subasta Para coger a... A gente del pantano Porque ellos sí que pueden... O sea, ellas sí que pueden tener los hijos Y las... Las compran Es que suena fatal Pero es que es así Las compran Para que tengan los hijos Entonces, bueno Eso es como un poco La trama principal De... De todo el asunto ¿Vale? Y bueno, pues Eh... Luego allí ya pues Pasan movidas Con la realeza Eh... Amores Desamores Etcétera Etcétera Eh... La verdad es que Es una pena Porque bueno Creo que estos libros No están traducidos Eh... Bueno Creo que no se pueden comprar En físico No lo sé Yo me lo he leído por ebook Porque... Porque me lo pasó mi amiga Porque me dijo Léetelo Que es bastante bueno Que te va a gustar No sé qué Y tal y cual Pero no tengo ni idea De nada de esos libros Son muy poco conocidos Es una trilogía Son tres libros Yo os digo Yo estoy de momento Con el primero Y me ha gustado bastante Son muy cortos Hacen... Apenas tienen 250 páginas O sea que son bastante rapiditos Pero la trama Ha enganchado bastante Al principio es verdad Que se me hacía un poco Complejo Entender un poco Mmm... El mundo donde vive Violet O sea en plan de La trama O sea no la trama en sí Sino... Eh... Bueno sí la trama O sea lo que viene siendo Lo de la subasta Comprar Para qué Como Eso se me hacía un poco Extraño al principio Bueno es que es un poco extraño Si lo ves en tu mundo real Entonces Me costaba un poco pillarlo Pero luego la verdad es que El personaje de Violet Me ha gustado bastante Y luego aparecen otros personajes Que también está muy bien Tampoco quiero desvelar mucho El tema de los personajes Porque es mejor Ir descubriéndolo poco a poco El ritmo Ya os digo Al principio Me costó un poco Por ese tema Porque no entendía muy bien Mmm... El tema de la subasta No entendía muy bien ese mundo Pero una vez que lo pillas Engancha muchísimo O sea Es un vídeo completo Y bueno el final Que obviamente no es el final Porque bueno el final del primer libro Eh... Lo ha dejado ahí como muy En plan necesito segunda parte Para explicar todo esto Así que bueno Próximamente también estará en el canal El siguiente libro Que bueno se ha leído en agosto Ha sido Valeria en blanco y negro Por Elizabeth Benavent Que bueno ya es la tercera parte De la saga De los zapatos de Valeria Y bueno tampoco Voy a contar mucho Porque es la tercera parte Pero básicamente Me ha gustado también este libro Es verdad que este En cuanto a trama A trama de pasar cosas No pasa O sea es verdad Pasa menos cosas Es como un poco más Yo lo veo como un poco más De reflexión ¿Vale? Hacia los personajes De madurez De cambios Pero tampoco lo veo mucho De acción Porque en verdad Tampoco pasa gran cosa Pero es más Un cambio para ellos Evolutivo Que seguramente Esos cambios Los estoy preparando Para el cuarto libro Supongo No lo sé La verdad Pero bueno Que tengo muchas ganas Ya de leer la cuarta parte Y saber que pasa Con nuestros personajes Y sin duda Es una autora Que voy a seguir leyendo Sus libros Porque la verdad Es que me están gustando Bastante Y ya por último El curioso mundo De Calpurnia Ter Por Jekyll y Kelling Esta ha sido mi última novela Del mes de acosto Bueno este libro Me lo han prestado Así que muchas gracias A Ana por prestarme el libro Porque bueno Yo tengo la primera parte Pero la segunda Nunca me la llegué a O sea no me la había comprado O sea hace como Un año Dos años Que me he leído ese libro Y nunca me había comprado La segunda parte Y eso que me gustó Pero bueno El caso Que es la segunda parte Que tampoco puedo contar nada Pero que sin duda Me ha gustado muchísimo Al principio Me costó volverme a enganchar A la historia de Calpurnia Yo creo que también Porque como habían pasado Muchos años de esa novela Pues como que había desconectado Un poco del mundillo De lo que era Calpurnia Como tal Pero sin duda Me encanta O sea es que es un personaje Adorable O sea es que es altamente recomendable Porque es que Es que es un personaje único O sea es una mujer Que lucha muchísimo Por lo que quiere Por su pasión Que son los animales Y encima es Creo que es La niña de siete hermanos O por ahí La única chica En toda la casa Y Pero que le da igual En ese sentido Porque ella sigue Y erre que erre Con sus cosas O sea que sin duda Es un personaje Altamente recomendable Encima es bastante cortito El libro O sea que Os recomiendo bastante Esta biología Porque merece mucho La pena conocer A Calpurnia Así que bueno Ya es aquí Este rap Recordad que también Tengo un canal secundario En el que hablo Pues un poco De todo un poco La verdad Tampoco sé como definirlo Pero bueno Que os lo dejaré En la i O en la cajita de descripción Para que le echéis un vistazo A mi canal Que se llama Entre Weeklys Por si a alguien le interesa También mis redes sociales Y bueno Pues es aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!